Música David, yo lo pregunté precisamente antes del partido, por la decisión que habéis tomado, ¿no? De, al final, no aplazar el partido, ¿no? Que tenéis que jugar con la Copa para aplazarlo, ¿no? Sí, le hemos dado muchas huertas, no es una decisión fácil, no es mucha huerta, yo he decidido, soy yo el que he decidido, he cambiado la opinión alguna vez, pero al final hemos decidido de jugar, al final, por desgracia, Tete no lleva ocho goles, nadie es imprescindible en este equipo y lo que estemos, vamos el miércoles a competir a lo máximo, que es lo que nos toca el calendario, pero no, no la decisión tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y al final hemos, he decidido jugar miércoles. Vale, ya del partido, ¿qué partido esperáis en las cabezas? Pues un partido diferente a los demás, el partido, nosotros, aunque le ganamos al Jerez, lo consideramos que es nuestra casa, entonces el contexto es igual que el que estábamos muy bien y el contexto que nos va a encontrar en las cabezas va a ser el que nos ha dado problemas y el que no hemos sabido sacar resultados. Hemos competido en muchos minutos, en otros no, pero nos va a encontrar un partido espeleño y bueno, un partido así parecido, va a ser un partido muy difícil, contexto de ser artificial y nada, yo lo he dicho a ellos, hace tres semanas pusimos en el vestuario la palabra compromiso y que esa es la base que queremos después de espeleño y nadie ya nos puede decir de que no compitamos, hay que competir a muerte, hay que ponerse el mono de trabajo, hay que trabajar y hay que estar fino ofensivamente porque para ganar partido hay que finalizar, he dicho a ellos, esta semana viendo el partido del Ceuta, con toda la humildad posible, sinceramente nosotros no estamos capacitados para ser una primera parte tan buena contra un Ceuta y la verdad, nosotros tenemos un buen equipo, tenemos equipo para enfrentarnos al Ceuta, pero casi 14 o 13 ocasiones o situaciones de gol, estamos muy por encima de nuestro nivel, que a mí me alegra mucho como entrenador y a ellos. Después, por la segunda parte, viéndola más tranquilo, viendo varias veces, hay momento de todo, hay otro momento que tenemos, no llegada, pero sí que pegamos esos rancones, ellos hicieron cinco cambios y le dio mucho sus cambios y una penargo, que otra vez como el día del Córdoba B, de larga distancia, el Córdoba se lo ha metido Ángel, en este le da Chávez, la toca un poco Matías, dan el palo y entra y nos vamos... Una semana triste, no triste, sino enfadado, porque son cuatro puntos del Córdoba y hoy que creo que eran muy merecidas, no es normal, de verdad, sinceramente, y os he dicho a ellos que no pasa nada, creo que en la primera parte del Ceuta estuvimos por encima nuestras posibilidades, no es normal esos 45 minutos a ese ritmo, con balón, tantas cosas bien. Y ya está, pero esto es fútbol. La palabra compromiso, como te he dicho antes, hay que trabajar, hay que luchar y pongo tres puntos a cada cabecencia que no hace mucha falta, como siempre. Enlazar dos partidos, dos victorias seguidas, ha sido una tarea dificilísima, y es lo que os hace falta, entiendo, para la conciencia. Sí, hace falta, para puntuar, para subir ese escalón, hemos estado ya muchas veces en ese escalón para intentar meternos más en la zona alta y no ha podido ser, el otro día lo tuvimos en la mano, la primera parte de lo que resultaba mucho más favorable, no lo hacemos y después sufre. Por eso cuando me dicen mi cuerpo técnico en el descanso, me dicen, estás tan cabreado, estás demasiado cabreado, estás con la primera parte, porque al final la experiencia te dice que cuando uno falla tanto y te hay tantas ocasiones y no las mete, después vas a sufrir. Y más sabiendo que ellos son terceros, que llevan una dinámica muy buena, que tienen muy buen banquillo, hicieron cinco cambios y le dieron un plus al equipo. Pero bueno, es fútbol, yo a los chicos no les puedo decir nada, intentaron hacer lo mejor posible, corrieron mucho, trabajaron mucho, como en las últimas tres semanas, y hemos tenido también la mala fortuna de que también un gol desde larga distancia o media distancia, que lo hablamos, que el Ceuta ya ha marcado muchos goles de esa característica. Pero bueno, ya pensando en mañana, un buen partido, esperemos que haya un buen ambiente y se quedan los tres puntos. Uno más en el grupo, Javi. Sí, contento, entiendo, ¿no? Sí, contento, contento. Un chico que conozco, queríamos reforzar, tenemos tres posiciones para reforzar, prioridad la delantera, todo el mundo lo sabe, algún extremo y el medio centro, y bueno, nos está costando mucho firmar, ha habido la posibilidad de firmar a Javi, que lo conozco, y bueno, seguro que el chico nos va a ayudar y va a sumar. Y ya que lo conoces, ¿qué te puede dar? Bueno, Javi es un perfil, aunque sea bajito de corpulencia, es un perfil que él va bien de cabeza, salta, se las queda, corpea bien, se perfila bien, juega bien. Él es un completito, es un jugador completo, que él compite, que poco a poco cuando coga confianza verá cómo va a sacar los dientes, que le gusta ganar, que es ganador, con mucha ilusión, con muchas ganas, nos conocemos los dos y nada, a competir con los del medio centro, y que no hace falta competencia en el equipo. Es una cosa que como entrenador, pues bueno, siempre 7-8 por la pequeña cantidad de jugadores que tenemos, ya saben que va a jugar casi un 95%, y la competencia es importante, y después, cuando saquemos gente del banquillo, que tengamos más recambio, para que nos dé ese respiro, ese oxígeno, en esos momentos que estamos sufriendo. La plantilla es muy corta y nos damos cuenta, y ahora cuando vengan las lesiones, no quiero, ojalá no vengan lesiones, pero cuando vengan sanciones, que están ya todo el mundo, todos los equipos estamos ya ahí al límite, con lo que tenemos ahora nos va a costar mucho sacar alineaciones y convocatorias. Hablabas antes de las ocasiones falladas con el Ceuta, ¿podrías sustraer un poco a los jugadores generar tanto y no obtener recompensa? Por supuesto, y muchos, ellos me dicen mucho, viste, vamos a hacer finalización, viste, mañana finalización, quieren, ellos quieren, pero yo, por mucho que trabajen las cosas, que hay que trabajar, por supuesto, y las hacemos, al final es claridad, es que rompamos un poquito, creo que hemos roto un poquito el primer, que nos costaba mucho el primer gol, y ahora el otro día el minuto 6, el día, que nos estamos adelantando ahora con las ocasiones, pero sí, es verdad que tenemos muchas áreas, el Ceuta, he visto el partido muchas veces y acababa enfadado, si es que lo veis, acababa enfadado, me de contento como entrenador, todo el mundo, la primera parte que habéis hecho, hacía tiempo que no había esa primera parte, yo como entrenador, ahora como espectador, que esta semana lo he visto mucho, el equipo hace muchísimas cosas bien, te siento orgulloso porque todas las cosas que haces bien son de entrenamiento, son de movimiento que trabajamos, pero te ha enfadado, no se nos puede ir ese partido, no se nos puede ir ese partido porque lo tenemos todo hacia adelante, y es una pena, son puntos que estamos regalando. Javi, imagino que para jugar, y Marcelo, ¿lo llevarías a la casa? ¿lo vas a llevar? En principio, Javi, estamos a las pensas de hacer la ficha, esperemos que llegue, que se haga todo bien, no por nosotros, que lo haremos bien, por la federación, a finales de viernes o ayer por la tarde, a ver qué tal se ha adelantado el tema, y el tema de Marcelo, en principio, pudiéramos 19-20 convocados y así vamos a decidir mañana. Gracias. 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 Gracias.